Te prende compartimentos en 3, 2... Un ratito, por favor, un ratito. ¿Qué haces? Estoy en el Mitsubishi Store. Me están mostrando la Mitsubishi Montero Sport, mira. Es una gran elección. Un minuto, Houston. Hola, base. Hola. Separas una cita desde MitsubishiStore.p y te muestro todas las características del auto que desees. ¡En vivo! Como si estuvieras aquí. ¿En vivo? ¿En vivo? ¡Wow! Entonces, ¿lo llevas? Lo compro. ¡Yeah! MitsubishiStore.p Descubre, reserva y compra tu Mitsubishi donde estés. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.